¡Ah! 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 ¡Pum! ¡Squipo en tiempos! ¿Tonguito? Yo soy tu honguita, ven, baquéame los perros de los pies Esta popole tuya Esta popole tuya, donde quiera que yo voy, tú me haces una bulla Tú también, tú estás imitando toquilla ahora ¡Ay! Mira muchacha Jajajaja ¡Ah! ¡Ya perate! ¡Esperate! Popyo Calle, el Cazagata Nunca es tarde para un gatico cenar Hablando ahí claro que a mi gente ustedes saben que nunca es tarde para un cortico cenar el popi que ayer de la moneta vuelta ya ustedes saben la gatita me dijo que lo que te estoy esperando un sitio que me mandó su ubicación y otra vez a donde que estamos amor creo que estamos bien que lo que todo bien vamos a dar una vueltas para que la gente vea la chapa para que yo vean la chapa y la chapa mami tú me invitas para acá está tu guarida no tú sabes que si yo tengo que porque yo pensé que la ubicación me voy a otro lado pero yo que todo ella tú sabes no hay una sicaria que lo que no yo te voy a secuestrar tranquilo te gusta que te agarran por los moños exacto te gusta que te es jorquen dame ese verdad 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 no yo te hago un servicio inteligente yo sé que tú es una de la artista es artista que va a matar a la liga ahora pero ella me quiso conocer y me dijo que lo que yo quiero hacer un poquito prohibido y vamos a hablar de lo que no me entiende después de eso hacemos 0880 pues bien mi amor entonces tu eres primero como tu nombre la llamé el halo y a mí le que llamé el halo la luz porque tú la luz claro la que la va a aprender yo soy la que la va a aprender en esta vuelta entre las mujeres a toda mujer de la cosa yo tengo el saoco y tú baila también claro y bailarina también la verdad yo tengo todo tú puedes cantar y bailar al mismo tiempo claro que la verdad dale 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 la psicopata la psicopata la psicopata que aprende la venta pues bien lo que ella la tiene ella la tiene y ella me invito de que paca pero yo tú sabes porque ya me quería tú sabes me quiere violar yo no me viola tú sabes no me viola que fue yo vine yo no vine preparado para acá y yo estoy asustado contigo no todo frío está bien entonces y que tú me haces si tú me yo te voy a hacer de todo dame un corrito privado y de todo yo te hago y a ti te gusta que te pregunten por él te gusta que te pregunten por el atarico no 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 sólo dejó los pájaros no lo va a lo que yo no lo he intentado no pero eso duele porque como tú y como tú sabes que duele me da un puntazo me da un puntazo claro ya lo cuántos años tú entregaste no eso no se dice pero como te digo estoy en eso pero a cuánto años tú entregaste la de adelante en serio a los 14 y cuántos años tú tienes 18 ah pues tiene cuatro años ya tú sabes cuatro años involucrada en la jugada a la cara y entonces tú canta tema romántico también ya tengo hay cuatro canciones tú sabes son cuatro dos días andamos otra vez toda dembow o rato ahora dembow track de un voto cantamos de la otra en bolsito de ese entonces pero tú canta por el otro micrófono tocando un poco cantar cantando desde que todo un grito yo soy tu honguita venga menos pero de los pies tampoco le tú ya tampoco le estudió donde quiera que yo voy tú me hace una ulla pero tú también tú te invitando a toquilla ahora porque imagínate si la vaina se fue ya tú sabes lo que tienes que ese también rolai tú 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 eres así tomando en eso claro tengo que entrar picante quisiera que tú me de un chin un chin de piquete agarra de ahí este par y me de piquete para yo creo que yo he contado la piquete dame piquete dame piquete dame piquete dame en serio claro porque tú eres la mala o no tú no eres la mala o claro sin de piquete dame para ti y me de piquete vamos a ver lo que vamos a ver que lo que ella me va a dar piquete para te para tu no 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 a mi talo ahí tú para que la cámara vea la piquete a mí ay mi madre él tiene miedo ponte para abajo para abajo pues ya tú te pones para abajo y yo así vamos a qué posición ay mi madre dios mío me van a dar bueno ay 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 me dieron mucha ya espérate ella me quiere violar mira me quiere violaron sí 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 la vaina se activa que tú haces y amile la luz que vengo prendida y amile la lula que viene prendida no gusta ella se llama ya me lee ella se llama ya mi ley no no se pongan para los suyos a luchar sus sueños porque eso lo que hay pero vamos a grabar porque se está curando eso es así mismo frente a la mano después viejo que me tiene ya tú sabes en un patín y cómo se llama no no puedo dar mucha luz sabe que eso trae problemas que tú quieres que se tire esta tabana que te dé durísimo así mismo y cómo se llama más o menos un nombre ahí raro no puedo dar mucha luz oye oye dilo 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 con cuánto trataba el con cuánto trataba el mismo tiempo con uno a un solo al mismo tiempo con un solo con un cacho de tres no yo no soy tan perra no tan así no 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 tan así no no tan así no no tan así no 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 tan así no 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 bueno bueno mi gente ya yo lo voy a la banda esto porque en verdad todo es algo si cari lo voy a poner a ella que baila para que cante un par de música y le voy a dar el micrófono toma y le presentamos a la reina de la música la música Yeah Ingenierta tienen que darme banda porque yo sé que la aplico tienen que darme banda porque yo sé que la aplico tienen que darme banda porque yo sé que la aplico la que te ponen para ti a tu coro todito La que te pone para ti a tu coro todito La que te pone para ti a tu coro todito No te crees a mi me tiran porque saben que la tengo El marido tuyo me tiró porque yo la entretengo Porque soy su monolcita que lo prende y que lo excita Porque solo conmigo, vive cosa va Ella la tiene A ver que dámela Este es su primer entrevista y mira como se desagató Esta mujer es mala de verdad Ay mi madre Como que esta como asustado Yo lo que estoy es trucho Ay que nada se sintió Se siente, se siente La estoy caliente Esta caliente eso Wey Ustedes saben que nunca es tarde Pero un castigo cena del Popicayet Te dao síganme Wey Cuidado Cuidado Yo tengo un par de vidrio picante a ellos ¿Tú tienes lifan? No No llego hasta ahí Sigan el bonitillo 04 Mi gente Que esta aquí detrás de cámara A ver bonitillo ven para que la gente te vea ven Sigan el bonitillo menos lo hay Bonitillo no gusto Por donde sea Y sigan A Michael King Michael Oye ahora que la divino salió ya Popicayet El Casagata Nunca es tarde para un gatico cenar